En Mutual de Seguridad atendemos a los trabajadores que han tenido algún tipo de accidente. Muchos de ellos son graves. Se hace la tensión inicial, el manejo del trauma, pero requiere algo muy importante que es la rehabilitación. En la rehabilitación se integran el paciente, la familia, el equipo médico, la gente psicosocial y la empresa también. ¿Por qué? Porque requerimos que el paciente logre tener una funcionalidad que lo haga reintegrarse a la sociedad como un trabajador activo. Por tal motivo hemos creado el programa MICE, el modelo de atención integral en salud, que integra todos estos aspectos y considera a cada uno de los integrantes que he nombrado recién para que el paciente, en este caso el trabajador, se reinserte a su trabajo de una forma activa y partícipe de nuestra sociedad. Gracias. Gracias.